Si no te gusta pues cae, aquí te esperamos en la calle Con latidos de tracas no aceptamos tus reclames Andas de vieja gorda blasfemando por ahí Que esos de la estrella se burlan cuando hacen un film Pero las cosas tienen que salir bien de aquí Así que no le extrañes si le pulsamos de luz De otra manera entonces te tiro todo a la basura Y sigo grabando con cassette y escribo nula Palabras de esas que tu agarras para todos tus gritos Y conectas te opacan, taca Una vez que sigue vigente Sonido del culto rap que siempre brilla sin limpiarlo Tu línea sigue fraca, cualquier tipo te opaca Cada vez rapera como tuya hubiera llegado el suicidio Mis tropas encaminados haciendo más rap bien hecho Estilo plus no como el tuyo que sigue siendo dao Ya cabía mi compa lo que haces antes de dar Documentación en mi barrio Entendé dar documentación en mi barrio Burla, 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 bam, bam ¿Utla, burla, burla, bam, bam? Burla, 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 bam, bam? Burla, 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 bam, bam Burla, 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 bam, bam Hemos venido a justificar los actos Ya le moché la rienda pero yo no me retracto Siente el impacto de lo que trabajamos No es que nos coticemos, es que no nos rebajamos El plan apostamos para el bien de los oyentes Aquí no te aceptamos con tus rimas incoherentes Va pa' mi gente y no por conveniencia Yo mejor que tú preparo plan de resistencia Nick, tu calle y fakir Haciéndote las ollas en el disco de la street, wow Hay mil maneras para explotar el gafeto Pero para alcanzarnos te hacen falta requisitos Solo sigue el objetivo, enfoca hermano Jala el gatillo y el micro solo hace el daño ¿Quién es quién? Y dime de qué se trata Sabes muy bien que la vida es una matraca Y vas en la pendiente, del lado muy duro Mano ofensiva, escalando por los duros Viviendo en azoteas, en las esquinas Solo he obtenido cosas repetitivas Pero hay que darle más, representa más Eres parte de una destructora sociedad En el medio, este cada vez se presenta Solo en las sombras, Oriundo se manifiesta No me importa todo lo que digan las primeras en mi casa Tus putas y todas tus amigas No necesito logo ni siquiera de tu fama Soy el Jota Rap y a tus garras me las llevo yo a la cama Me aclamas, por eso me tiras mierda A esas estúpidas caguamas que se vayan a la verga A esas estúpidas caguamas que se vayan a la verga Burla, 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 bam, bam Burla, 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 bam, bam Burla Bambam